Bien, vamos a compartir la pantalla para ver nuestra presentación. Buenos días. Buenos días, profesor. Ahí estamos, vamos a... Este va a ser nuestro objetivo. Anote el objetivo y la fecha del día de hoy, por favor, en su cuaderno, ¿ya? Hoy día estamos a 20 de abril. Marte 20 de abril, sí. Y el objetivo de clase es comprender el concepto de valor, no, fracción. Ahí está. Muy veloz. Ahí está. Comprender el concepto de fracción equivalente. Como siempre, bueno, vamos a enviar la presentación de todas formas. Ustedes saben que las que tienen estrellitas, ahí hay una estrellita abajo. Esas tienen que estar en sí o sí en el cuaderno como materia de esta semana, ¿ya? Todas las que tengan estrellitas. ¿Estamos? Joaquín, Alexis, ¿estamos? No, tía, me falta un poco. Ya. Que tuve que borrar como tres veces la fecha porque no me alcanzé. No, tía, me falta un poco. No, tía, me falta un poco. ya chiquillo de ahí se pone el día escaso de que le haya faltado alguna palabra, ya miren, vamos a ver nosotros hoy día este concepto de fracciones equivalentes primero que todo debemos recordar ¿qué es una fracción? ¿quién recuerda, quién me puede decir con sus palabras, qué es una fracción? como por ejemplo a una pizza como es circular hay que, tiene que dar indicación de cuántos lados tiene que sacar primero con los que tiene muy bien es una parte de algo completo, ¿verdad? eso es, en el fondo una fracción es la parte de un entero nosotros conocemos los números uno, dos, tres, cuatro y así, hasta el infinito sin embargo las fracciones nos van a mostrar una parte de esos números que nosotros conocemos como enteros ¿ya? y equivalentes ¿qué querrá decir la palabra equivalente? ¿quién sabe? ¿en partes iguales? ya muy bien mira x no este signo es el que tenía un par x que está ahí ahí me quedo feo ya vi x quiere decir y gu al ¿ya? x quiere decir igual valente quiere decir valor por lo tanto si yo digo una fracción equivalente ¿qué quiere decir? es una fracción de igual valor que tenga igual valor exactamente Denise una fracción equivalente entonces es aquella que tiene igual valor que una fracción que yo ya conozco ¿ya? hasta ahí vamos bien si nosotros miramos les voy a mostrar un un ejemplo ¿ya? dice don Carlos camina todos los días desde su casa al trabajo él hace una parada en un kiosco para comprar el periódico entre su casa y el trabajo hay un kilómetro de distancia ahora vamos a observar la recta que hace don Carlos cuando va al trabajo caminando ¿ya? tenemos ahí está la casa y ahí está su trabajo el cero que está ahí indicaría el origen en el fondo donde él parte que es la casa y el uno indicaría el trabajo ¿se acuerdan que decíamos que era un kilómetro? estaría ahí y en ese lugar don Carlos hace una parada para comprar el diario si nosotros nos damos cuenta ¿en cuántas partes está dividido el camino que hace don Carlos? ¿cuatro? cuatro partes por lo tanto si nosotros nos damos cuenta son cuatro partes iguales yo divido un kilómetro en cuatro partes iguales ¿y cuál sería entonces la fracción donde se detiene don Carlos a comprar el el periódico? ¿quién se atreve a decir cuál sería la fracción? ¿cómo? el uno el uno está ahí como indicando un kilómetro mira ahí el uno indica un kilómetro ¿cero y medio? no en fracción ¿en cuarta parte se dividió el entero? ¿un medio? ahí está un medio ¿en cuántas partes se dividió el camino? un quinto o sea un cuarto excelente eso es un cuarto porque es la primera parte de las cuatro donde está dividido el camino y es lo mismo que una fracción si esto fuera un rectángulo está dividido en cuatro partes iguales y se pintó solamente una ¿se entiende ahí? ¿se entiende? sí ya ahí ¿cuánto sería? si ese es un cuarto ¿cuánto sería aquí? un quinto no dos cuartos dos cuartos excelente dos cuartos y aquí ¿cuánto sería? tres cuartos tres cuartos y el uno ¿cuánto sería? un kilómetro cuatro cuartos un kilómetro ¿ya? miren cuando digo cuatro cuartos es decir cuando el numerador es igual al denominador el resultado siempre va a ser uno si el numerador es igual al denominador el resultado es uno ¿ya? vamos a ver dice la recta numérica permite representar en forma ordenada las fracciones para representar una fracción en la recta numérica se debe ubicar en primer lugar el cero y luego el uno la distancia entre ambos números corresponde a la unidad que calibra la recta luego se debe dividir este segmento en partes iguales considerando que el número de partes en que se divide corresponde al denominador de la fracción ¿se acuerdan ustedes cuál era el denominador? chiquillos ¿cuál es el denominador de una fracción? el número de abajo el de abajo el de abajo exacto entonces en el camino que marcamos de don Carlos hace su trabajo ¿cuál era el denominador? cuarto cuatro cuatro el denominador es cuatro y se lee cuartos ¿ya? muy bien vamos a ver ahora miren tengo una recta numérica marcamos primero el cero y el uno siempre tienen que mantener la misma distancia ¿ya? cero y uno y si marco ese número ese que está ahí ¿cuál sería? ¿en cuántas partes está dividido la recta? sería un medio un segundo un medio un medio cuando el denominador es dos se lee medios ¿ya? ese sería un medio veamos acá otra recta numérica marcamos el cero marcamos el uno ¿en cuántas partes se dividió la recta? tres entonces ¿cómo se llamará esta fracción? tercio un tercio dos tercios y ese sería tres tercios o un entero ¿ya? ahora vamos a ver que hay fracciones que yo las ubico en la recta y son iguales en el valor miren acá tengo el cero y el uno recuerden que siempre en la recta numérica marco cero y uno ¿ya? un cuarto dos cuartos tres cuatro cuartos el uno el uno entero es cuando el numerador es igual al denominador ahora marcamos cero uno un octavo dos octavos tres octavos cuatro octavos cinco octavos seis octavos siete octavos uy ese bostezo si ese siete octavos ¿cuánto sería el uno? ocho octavos ocho octavos ocho octavos muy bien ahora vamos a ver otra recta miren acá arriba marco el cero marco el uno y ahí marco ¿cuánto era? un medio un medio y miren lo que me voy a dar cuenta yo ahora al marcar con una línea el un medio ¿qué pasó ahí? el un medio es equivalente porque ocupa el mismo lugar que el dos cuartos y que el cuatro octavos son equivalentes porque si yo hiciera fracciones vamos a ver vamos a ver con fracciones suponiendo que esto es mi entero ¿se entiende chiquillos? ¿hay alguien que tenga dudas? miren acá tío yo tengo una esa que está haciendo ahora ya espérense lo vamos a estoy dividiendo la fracción ¿está haciendo fracciones? ahora estoy haciendo la fracción lo mismo que está en la recta numérica está ahora en fracción ahora hay que pintar exactamente vamos a vamos a suponer que el entero me pasé un poquito de largo ahí en el entero ya miren si yo pinto un medio de otro color sí mejor si yo pinto miren un medio es lo mismo que si pinto dos cuartos y es lo mismo que si pinto cuatro octavos miren las fracciones quedan del mismo corte la misma parte pintada entonces así nos vamos a dar cuenta de que un medio es equivalente a dos cuartos y es equivalente a cuatro octavos ¿se entendió ahí? ¿hay alguien que haya quedado con duda para poder explicarlo de nuevo? y si se fijan chiquillos disculpe tío el tres cuartos esta es equivalente o son no sé cómo decirlo a seis octavos exactamente ven en la línea siguen para abajo ¿entendieron? miren ahí el tres cuartos es equivalente con seis octavos porque ocupan la misma línea en la recta numérica o en la fracción ¿ya? y obviamente el un entero es equivalente con un entero de arriba con un entero de ahí un entero ahí y un entero acá son equivalentes también ¿ya? nosotros nos vamos a dar cuenta ya sea en fracciones propiamente tal dibujadas como también en la recta numérica que cuando se ocupa el mismo espacio la fracción es equivalente ¿ya? ¿lo entendieron? Claudia y Fran y Fran por favor vamos a borrar mis dibujitos y vamos a avanzar si a Katy se le escucha la guía a usted ¿cómo? a la tía se le escucha la guía a no entendí a la tía como que se le pega el internet ya vamos a ver acá miren esta fracción ¿cómo se lee esta fracción? ¿quién lo recuerda? un medio un medio excelente voy a dibujar y esa fracción ¿cómo se lee? tres cuartos excelente excelente ¿y esa fracción? quinto octavo cinco octavos cinco octavos muy bien ¿estas fracciones son equivalentes o no? ¿qué creen ustedes? que no ¿quién dijo que no? Alexis Alexis Reyes ¿por qué cree usted que no son equivalentes? porque no están en los mismos líneos hay una especie de la casa excelente muy bien en este caso por ejemplo esta sería la fracción mayor porque ocupa mayor espacio del entero luego vendría esta y finalmente esta ¿por qué? porque ocupa más partes del entero ¿ya? ahora miren acá vamos a verlo en la recta numérica nuevamente ¿ya? ubico el cero y el uno y un medio cero y uno y dos cuartos y aquí está el mismo dibujo que había hecho anteriormente si se dan cuenta un medio está ubicado a la misma altura que el dos cuartos y a la misma altura que el cuatro octavos y miren la magia de las matemáticas si multiplico un medio por dos me quedaría dos dos cuartos que es la misma fracción que está acá si multiplico por dos me quedaría cuatro octavos que es la misma fracción que está acá eso se llama amplificar una fracción donde multiplico el numerador y el denominador por el mismo número y de esa manera yo voy a obtener siempre fracciones equivalentes si yo multiplico el numerador y el denominador y hago la multiplicación bien ya si hago bien la multiplicación me va a dar como resultado una fracción equivalente si a Katy algo está bien todo si tío estamos tiquitaca avancemos ya de nuevo ¿cómo se llama esa fracción? ¿cómo se lee? un medio un medio un medio esa dos cuartos dos cuartos y cuatro octavos cuatro octavos cuatro octavos y ahí sí nos da como resultado fracciones equivalentes porque ocupan la misma superficie del entero ahí se entendió mejor ¿verdad? sí más que la recta numérica ¿la hacemos? no después después cuando yo le envíe la presentación ahí lo copian en el cuaderno con todo lo que tenga estrellita ¿ya? ya miren hay dos chocolates iguales María Ignacia no Joaquín Joaquín come seis octavos de un chocolate y María Ignacia come tres cuartos del otro chocolate ¿quién tiene el trozo más grande? veamos ahí están los chocolates iguales Joaquín se come seis octavos y María Ignacia se come tres cuartos ¿quién cree ustedes que tiene el trozo más grande de chocolate? Joaquín 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 María Ignacia Joaquín veamos a ver cómo podemos ya ahí están divididos las ocho partes iguales ese es el que comió Joaquín porque lo partió en ocho partes iguales y María Ignacia se comió tres partes de cuatro miren eso es lo que se comió Joaquín seis octavos y esto es lo que se comió María Ignacia tres cuartos ¿quién comió más? yo miren bien ah los dos con María Ignacia con María Ignacia ¿quién da más? ¿quién da más? María Ignacia comió lo mismo ¿cómo? comieron lo mismo excelente comieron lo mismo que yo divida este en ocho y este en cuatro partes no quiere decir que voy a comer más o comer menos porque está dividido en distinta cantidad de partes pero la superficie que comieron es la misma por ejemplo si yo me como como alguien dio el ejemplo de la pizza si yo me como media pizza es lo mismo que si me como dos cuartos de pizza porque son fracciones equivalentes ¿ya? que me haga sentir bien que me comí solo dos cuartos y no una mitad es distinto pero acá si lo vemos nosotros la superficie que ocupó del chocolate Joaquín es la misma superficie que ocupó María Ignacia solo que lo dividieron en distintas cantidades ¿ya? dos fracciones son equivalentes si representan la misma cantidad es decir si tienen el mismo valor mira acá por ejemplo ¿qué razón? ¿qué fracción podría representar otra fracción equivalente a un cuarto? ¿alguien se le ocurre? ¿como una X? ¿como una X? ¿como una X? ¿qué otra fracción? ¿qué otra fracción yo puedo hacer que sea equivalente a un cuarto? miren acá 12 octavos excelente ¿quién dijo eso? el Emiliano el Emiliano muy bien Emiliano me la ganó yo felicitaciones Emiliano vamos a dividir el entero en ocho partes iguales ustedes hagan de cuenta que esto está dividido igual el cálculo ya y de esta habría que pintar dos ¿verdad? uno dos ya esa fracción es equivalente ¿y cuál otra más podría ser equivalente a un cuarto? ¿creen ustedes? ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? la tía ¿quién dijo yo? esperemos que alguno de los niños ¿un quinto? no porque no está aquí está dividido en cuatro acá está dividido en ocho partes ¿en cuántas más se puede dividir después? si esa está dividida en cuatro esa en ocho imaginen ¿en cuántas podrías dividir la última? ¿en siete? ¿doce? un tercio ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién da más? no, no no me sirve un tercio porque recuerden que tiene que estar dividido en partes iguales ¿cuánto decís tú tía Cati? un sexto cuatro dieciséis avos excelente tía Cati son cuatro dieciséis avos ahí recuerden que es la misma superficie que se debe dividir se debe ocupar digo vamos viendo vamos viendo ya como les digo hagan de cuenta ustedes que esto quedó maravillosamente bien pintado y dibujado ya y ahí ocupamos esas cuatro partes de las dieciséis y estamos ocupando la misma superficie ¿o no? ¿se durmieron parece tía Cati? nadie me quiere ya vamos con el siguiente siguiente ejemplo pinta las partes que representan las fracciones equivalentes a un quinto chiquillos si ustedes se ponen miren voy a darles una pillería para que para que no me dejen hablando solito aquí con la tía Cati si ustedes se dieron cuenta aquí eran cuatro acá eran ocho y acá eran dieciséis si yo escribo no si yo escribo miren cuatro ocho dieciséis ahí habían cuatro acá eran ocho partes y acá eran dieciséis ¿qué relación hay entre esos tres números? ¿quién me puede decir? que son el doble de cada uno ¿quién es? para darle una décima anótale una décima a Alexis por favor viene Alexis el ocho es el doble del cuatro dieciséis es el doble de ocho por lo tanto cuando yo quiera hacer mi ejercicio por mí mismo voy a decir ¿cuántas partes debo dividir este entero entonces? si está dividido en cinco ese ese debería ser dividido en diez y este en veinte si es que no me equivoco excelente muy bien muy bien ese entonces va a estar dividido en diez tiene que quedar derechito ustedes chiquillos ustedes pueden hacerlo con regla en su cuaderno así que ¿y ahora lo tenemos que hacer tío? después esto tiene las estrellitas son las que ustedes tienen que escribir en su cuaderno ¿ya? vamos a ver y lo pintamos de color ya entonces un quinto sería lo mismo que dos décimos y el otro dijo el Alexi ¿en cuánto tenía que dividirlo? en veinte en veinte partes iguales no veinte de cuatro veinte ambos de cuatro cuatro veinte ambos muy bien en la guía viene el ejercicio más fácil es que esto en todo caso en la guía que ustedes tienen que hacerlo son más fáciles que esto así que yo lo estoy haciendo una clase más avanzada ya una trampilla chica para aprender más exactamente quien puede hacerlo más difícil lo más fácil después se va por un tubo por chiquito aquí tenemos entonces que cuatro veinteavos es equivalente a un quinto ¿o no? sí pues sí porque todos son parecidos excelente vamos por más tenemos tenemos cinco sextos ¿en cuánto se debe dividir esta fracción? en doce le agarro el ritmo y el otro en veinticuatro muy bien recuerden que tiene que ser la misma distancia para que sea equivalente porque la equivalencia está dada por el mismo valor y acá vamos a ver si Dios entiende lo que estamos haciendo o no ¿qué estamos construyendo? ¿qué estamos construyendo? chiquillos alguien que me responda ¿de qué se trata la clase del día? le faltó una ración le faltó Dios porque ¿qué me faltó tía? le faltó dos rayitas un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ¿no? ahí ahí gracias tía ahí ahí sí ya y el último entonces si ese está dividido en dos ¿el cuánto se divide el último? veinticuatro veinticuatro muy bien todavía nadie me responde qué es lo que estamos construyendo una fracción fracciones fracciones equivalentes equivalentes muy bien fracciones equivalentes y ahora nos toca pintar pongan mucha atención porque esto lo tienen que hacer después ustedes solitos en el poder ¿no? ahí está la otra fracción equivalente entonces cinco sextos es igual a diez doceavos y es igual a veinte veinticuatro ¿sí? ¿alguna duda o consulta? ¡uh! ¡ah! ¡hápate la boca Joaquín! ¡ah sí! ¡el bostezo! y nos vamos a ir a la siguiente ¿qué fracción sería equivalente a tres cuartos ¿en cuánto se divide esta parte? si vengo al tiro tengo un problema ya ocho ocho ya esa se divide en cuatro el de arriba está dividido en cuatro por lo tanto este se divide en ocho ocho y este se divide en dieciséis dieciséis muy bien dos cuatro seis ocho nueve si este está dividido en nueve este se divide en dieciocho dieciocho y este en dieciocho veintiocho veintisiete no veintisiete veintisiete ¿ya? ¿qué están haciendo la teuda y la franja que se les dio vuelta el teléfono o el computador ¿qué pasó? ya ahora sí con el circular vamos a ver si este está dividido en cuatro partes iguales ¿en cuántas debe estar dividido este? en ocho en ocho excelente y el otro en dieciséis exacto ahí tenemos el ejemplo de la pizza ¿verdad? sí y de este tengo que pintar la misma superficie esa misma superficie y así voy a ir encontrando partes iguales o equivalentes y acá ¿cuánto tiene que dividirse? dieciséis dieciséis partes iguales dieciséis avos dieciséis avos muy bien y debo pintar la misma superficie no 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 ya y ahí quedó pintada entonces me voy a dar cuenta que tengo ¿cómo se lee esta fracción? ¿quién me puede decir? tres cuartos tres cuartos tres cuartos cuartos esta o o seis octavos seis octavos y esta dieciséis cuartos no dos cuatro seis ocho diez doce cuatro dieciséis doce doce dieciséis agos excelente ahí está doce dieciséis agos no olvidar la rayita porque la raya fraccionaria es muy importante nos dice la división que tenemos que hacer si se dan cuenta tres por dos seis seis por dos doce doce cuatro cuatro por dos ocho ocho por dos dieciséis dieciséis entonces ahí tenemos fracciones que son equivalentes que ocupan la misma superficie y que tienen el mismo valor numérico son equivalentes a un cuarto chiquillos chiquilles ahora ¿quién me puede decir quién puede decir en el fondo de qué se trató la clase de hoy y qué fue lo que aprendimos en la clase de hoy de las fracciones equivalentes de las fracciones equivalentes ¿qué quiere decir equivalente? de igual valor igual valor excelente igual valor en el fondo quiere decir que ocupamos la misma superficie del cuerpo entero cuando yo tengo un entero una fracción se divide en partes iguales es importante recordar eso chiquillos de que es partes iguales cuando se trata de una fracción yo no puedo no puede haber una parte más grande que la otra porque la distribución en una fracción es en partes iguales luego de eso ocupo la misma superficie para encontrar fracciones equivalentes equivalentes tía Katy no se preocupe ya estábamos haciendo el resumen de la clase de hoy con los chiquillos ya estamos en el fondo recordando conceptos importantes fracción es lo mismo que una parte del entero en partes iguales equivalente quiere decir igual medida o igual valor ya en este caso sería igual valor porque ocupa la misma superficie de una fracción ya y es importante recordar que cuando tenemos un una fracción equivalente yo lo puedo comprobar si son equivalentes si multiplico el numerador y el denominador por el mismo número y me da el resultado el mismo valor se trata de una fracción equivalente porque recuerden que una fracción equivalente se obtiene al amplificar o al simplificar una fracción ya amplificamos multiplicando numerador y denominador por el mismo número dudas y consultas algo que haya quedado pendiente que necesiten de la guía a ti está todo ¿verdad? sí tía está todo lo que entra en la guía que tienen que hacer con usted sí es eso es lo mismo y más fácil y más fácil exactamente ya pues chiquillos no sé tía Katy si tiene algo más que decir no pues nos vemos a la tarde chiquillos para hacer la guía que es la guía número 2 clase 4 ya yo ahora les voy a enviar la presentación a la tía Katy y ella se la hace llegar recuerden que todo lo que tiene estrellita tiene que estar copiado en su paderno para la clase de la tarde cuando se conecten a la tarde tienen que haber copiado ya la materia que van a estar en la presentación ahora mismo lo voy a enviar ya y a Katy estamos nada más muchísimas gracias chiquillos por su atención por su participación por estar aquí conectados tempranito así que eso un abrazo grande y nos estamos viendo chao tío chao chiquillos nos vemos la tarde chao tía Katy muchas gracias muchas gracias chao chao